bienvenidos chicos chicas qué tal bien vamos a ver en este vídeo el examen de matemáticas 2 de las pce de la uned de la convocatoria de septiembre del 2022 de la comunidad valenciana bien en este vídeo vamos a ver la parte de test que eran 15 preguntas de las cuales tenéis que responder solamente a 10 bueno la primera pregunta dice así una matriz contiene un total de 48 coeficientes entonces su número de columnas puede ser 18 su número de filas puede ser 16 o ninguna de las anteriores bien vamos a ver si yo tengo una matriz recordemos que si la matriz es de m filas por en columnas el producto de m por n me da justamente el número de coeficientes en este caso 48 y así es siempre es decir si yo tengo por ejemplo una matriz de tres por dos pues tendría un total de seis coeficientes vale bueno pues para que esto sea cierto fijaros que tanto m como n tienen que ser números enteros positivos no puede ser cualquier tipo de número vale es decir puede ser el 1 el 2 el 3 el 4 así sucesivamente números naturales si queréis vale en este caso bueno pues qué quiere decir que la primera opción no puede ser vale porque el número de columnas puede ser 18 querría decir que n es igual a 18 y m tendría que ser un número entero tal que multiplicado por 18 nos de 48 como eso no puede ser porque no hay ningún número que lo cumpla vale no hay ningún un número entero entero que cumpla esto que 48 es 18 por m esto no se puede obtener porque pues porque 48 no es un múltiplo entero de 18 vale simplemente por lo tanto la opción a quedaría descartada vamos con la opción b el número de filas puede ser 16 la m puede ser 16 sí porque pues porque 48 puede ser 16 por algo n número de columnas y en este caso sí que existe un número entero que multiplicado por 16 nos da 48 es decir n valdría 3 vale en este caso si yo tengo una matriz de 16 filas por tres columnas tendría un total de 48 coeficientes así que como esto sí que es cierto pues la opción correcta era la b y obviamente la c pues ninguna de las anteriores sería falso vale bueno pues ya tendríamos esta parte como veis muy sencillita esta pregunta vale vamos con la pregunta número 2 para todo par a y b de matrices cuadradas tales que a menos b es ortogonal y aquí nos dicen nos recuerdan que es una matriz ortogonal bueno pues una matriz es ortogonal si multiplicada por su traspuesta nos da la matriz identidad vale se cumple que a y b son ortogonales si a es ortogonal también b es ortogonal o ninguna de las anteriores bueno yo lo que sugiero para estos casos es buscar contra ejemplos es decir poneros un ejemplo en el que alguna de estas propiedades se cumpla o no se cumpla vamos a ver si yo tengo una matriz a y vamos a coger una facilita vale una matriz como nos dicen cuadrada pues vamos a coger la de 2 x 2 vale una matriz que sea pues no sé por ejemplo la matriz 3 1 1 3 vale podéis comprobar que esta matriz no es ortogonal vale no es ortogonal porque si yo multiplico la matriz a por su traspuesta vale que en este caso sería porque es simétrica vale no nos va a dar la matriz identidad vale esto no cumple que a por a traspuesta sea igual a la identidad esto no lo cumple por lo tanto esta matriz no es ortogonal ahora vamos a coger otra matriz b en este caso por ejemplo una que a mí me convenga sería esta 2 1 1 2 que tampoco es ortogonal no es ortogonal porque no es ortogonal por lo mismo vale porque si yo multiplico b por su traspuesta no vamos a obtener la matriz identidad sin embargo podéis comprobar que si yo hago a menos b nos quedaría la matriz 1 0 0 1 que es la matriz identidad y la matriz identidad a menos b sí que es ortogonal vale porque pues porque la identidad multiplicada por su traspuesta siempre da por resultado la matriz identidad toda matriz identidad de orden que sea siempre es una matriz ortogonal por lo tanto bueno pues aquí hemos encontrado un ejemplo en el que a y b no tienen por qué ser ortogonales y sin embargo la diferencia a menos b si es ortogonal así que a y b no tienen por qué ser ortogonales con lo cual esto sería falso vamos a ver si a es ortogonal también b es ortogonal pues vamos a hacerlo igual vamos a coger otro ejemplo vamos a coger ahora a que sea una matriz ortogonal por simplificar las cosas voy a coger la matriz identidad 1 0 0 1 vale ésta si es ortogonal es ortogonal porque es la matriz identidad y vamos a coger b una matriz que no lo sea por ejemplo la matriz nula 0 0 0 0 esto no es una matriz ortogonal porque pues porque b por la traspuesta de b que sería 0 0 0 0 0 por 0 0 0 0 nos va a dar 0 0 0 0 0 es decir esto no nos da la matriz identidad así que b no es ortogonal así lo es y la diferencia de a menos b en este caso es la matriz identidad también vale porque si restamos 1 menos 0 0 menos 0 0 menos 0 y 1 menos 0 nos queda pues exactamente a básicamente vale es decir que en este caso a menos b si es ortogonal pues bien acabamos de encontrar un ejemplo o mejor dicho un contra ejemplo en el que si a es ortogonal b no tiene por qué ser ortogonal y siguen cumpliendo que a menos b es ortogonal vale así que esto tampoco era cierto ya sólo nos queda ninguna de las anteriores en resumidas cuentas que a menos b puede ser una matriz ortogonal y no implica necesariamente que ni a ni b tengan que serlo vale pueden serlo pueden no serlo pero no es obligatorio que lo sean de acuerdo bueno pues aquí ya hemos visto este otro ejercicio venga vamos con uno que no es tan teórico bueno sigue siendo un poco teórico pero este ya es un poquito más práctico se puede calcular algo dice que toda matriz real cuadrada tal que al cuadrado es igual a cumple que el determinante es mayor que 0 que si a es regular a es igual a la identidad o ninguna de las anteriores bueno vamos a partir de lo que sabemos que al cuadrado es igual a y lo que voy a hacer es sacar el determinante a ambos lados de la igualdad vale cosa que se puede hacer porque si son iguales las matrices sus determinantes también no tienen que ser así que vamos a poner el símbolo de determinante determinante de al cuadrado es igual al determinante de a y recordemos la propiedad que dice que si yo tengo el producto de dos matrices el determinante de ese producto es igual al producto de los determinantes propiedad muy importante de determinantes de matrices es decir siempre se cumple bueno siempre que existan estos determinantes es decir siempre que hay b sean matrices cuadradas básicamente bien entonces qué podemos decir bueno pues eso quiere decir que el determinante de al cuadrado es lo mismo que el determinante de a por el determinante de a o sea el determinante de a elevado al cuadrado y así nos queda una ecuación donde la x si queréis es el determinante de a es decir tenemos algo de este estilo x al cuadrado es igual a x que ya sabemos resolver esto es x al cuadrado menos x igual a 0 sacando factor común nos quedaría que x por x menos 1 es igual a 0 y esto tiene dos posibles soluciones vale la x puede ser 0 o la x puede ser 1 vale si estamos en el primer caso tendríamos un determinante de a igual a 0 lo cual quiere decir que la matriz a es lo que llamamos una matriz singular es decir cuyo determinante es igual a 0 y en estos casos ya sabemos que esto implica que si el determinante de una matriz cuadrada es igual a 0 esa no tiene matriz inversa no existe la inversa en cambio si el determinante es 1 en general si el determinante es diferente de 0 pues ya sabemos que esto es una matriz regular y una matriz regular es una matriz que sí que tiene inversa matriz cuadrada cuyo determinante es diferente de 0 vale ahora ya podemos estudiar los casos el primer caso dice el determinante de a es mayor que 0 bueno pues vemos que hay dos opciones puede ser mayor que 0 si es 1 pero también puede ser 0 con lo cual esto no es cierto debería ser mayor o igual vale pero como sólo nos han puesto un mayor estricto quiere decir que están descartando la opción que x valga 0 y es una opción posible con lo cual esto es falso vale vamos a ver si es regular es decir si estamos en este caso quiere decir que el determinante sólo puede ser 1 hemos descartado la opción que la x valga 0 y en ese caso existe la matriz inversa y si existe la matriz inversa podemos resolver esta ecuación vamos a hacerlo al cuadrado es igual a a vamos a encontrar que vale a para hacer eso pues vamos a utilizar la propiedad de la matriz inversa es decir que a la inversa por a es igual a la matriz identidad si yo multiplico ambos lados por a la menos 1 y recordamos que al cuadrado es a por a y hago lo mismo al otro lado de la igualdad pues fijaros que pasa que a la menos 1 por a es la matriz identidad aquí nos quedaría la matriz a y al otro lado nos queda de nuevo la matriz identidad así que a por la identidad es a y a es igual a la identidad que es exactamente lo que dice la opción b si a es regular si estamos en este caso no x es igual a 1 sólo puede ser posible si a es igual a la matriz identidad y por lo tanto esta era la opción correcta la ve bueno pregunta ya os digo de las que habíamos hecho unas cuantas en clase lo que pasa es que bueno pues suele costar un poquito estas preguntas así más teóricas no venga vamos con la pregunta 4 dice si el sistema y aquí nos dan un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas vale de 2 por 2 es compatible e indeterminado entonces este sistema y aquí no fijaros que nos dan muy parecido pero nos cambian algunos coeficientes no entonces bueno pues nos dan las opciones vamos a ver qué quiere decir que un sistema de 2 por 2 sea compatible e indeterminado bueno pues que tiene infinitas soluciones fijaros que estamos en 2 por 2 es decir tenemos x e y así que estos en el fondo son las ecuaciones de dos rectas las ecuaciones de dos rectas en el plano y en el plano dos rectas tienen infinitas soluciones no este sistema tiene infinitas soluciones y las rectas son las mismas es decir si las ecuaciones son proporcionales por lo tanto esto es lo mismo que decir que a esa prima igual que b esa b prima igual que c esa c prima también lo podéis estudiar con el rango y podéis hacer determinantes vale os quedaría la misma conclusión vale que a esa prima como b esa b prima y c esa c prima son proporcionales las dos ecuaciones por lo tanto son la misma ecuación por lo tanto son la misma recta y por lo tanto claro la solución es toda la recta infinitas soluciones ahora bien eso implica algo con el segundo sistema pues básicamente es lo mismo porque fijaros que si se cumple esta condición a esa prima c esa c prima igual a b es igual a b prima por lo tanto esto se sigue cumpliendo para el segundo sistema es decir el segundo sistema también va a ser un sistema compatible indeterminado vale aunque nos pongan los coeficientes cambiados de orden vale aunque nos pongan el coeficiente de los términos independientes nos lo pongan con la y y aquí la b sigue siendo lo mismo porque siguen siendo proporcionales las dos ecuaciones no os voy a poner un ejemplito muy rápido y muy fácil para que lo entendáis pongamos que tengamos x más 2 y es igual a 3 y o una otra ecuación de otra recta que sea proporcional voy a coger pues el doble 2x más 4 y es igual a 6 vale podéis comprobar que efectivamente son la misma recta vale ahora vamos a cambiar los coeficientes y vamos a poner el sistema tal y como lo pone aquí vale pues tendríamos que x más fijaros que la c es 3 por lo tanto ahora sería 3y es igual a 2 y vamos a coger la proporcional por 2 no pues 2x más 6y es igual a 4 y siguen siendo proporcionales lo veis hemos cogido la primera ecuación multiplicada por 2 nos da la segunda ecuación con lo cual sigue siendo un sistema compatible indeterminado por lo tanto el resultado es claro no de las opciones que había creo que aquí hay un error vale cuando lo he copiado el sistema es compatible indeterminado esto de determinado creo que la segunda opción decía indeterminado vale que era la opción correcta la fijaros que también es compatible pero puede puede que indeterminado no es seguro que es indeterminado vale y la segunda opción la segunda opción la opción b era el sistema es compatible indeterminado por lo tanto la correcta era la b vale aquí me equivocado yo al copiarlo muy bien bueno pues venga vamos con la siguiente siguiente pregunta vamos a borrar esto venga la pregunta 5 para todas a matriz real de dimensión 3 x 1 y b matriz real de dimensión 1 x 3 se cumple que bueno vamos a ver una matriz de dimensión 3 x 1 es una matriz que tiene tres filas y una columna pues por ejemplo algo sencillito tipo esto abc y una matriz b que sea de una fila tres columnas pues por ejemplo a prima b prima c prima si yo hago el producto de a por b el resultado va a ser una matriz c que va a tener orden tres por tres vale la dimensión va a ser de tres por tres porque estamos multiplicando tres por uno por una matriz de uno por tres y esto se puede hacer claro que sí el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda y el resultado es número de las filas número de las columnas de la segunda por lo tanto es de tres por tres y básicamente nos va a quedar la siguiente matriz la primera quedaría a por a prima a por b prima a por c prima la segunda sería pues lo mismo pero multiplicado por b de por b prima y b por c prima y la tercera pues multiplicada por cero c por a prima c por b prima y c por c prima bueno pues fijaros que estas estas filas de la matriz resultante son todas proporcionales vale es decir la primera fila es proporcional a la segunda porque lo único que hemos hecho ha sido multiplicar por a la primera fila por b la segunda por c la tercera vale con lo cual son proporcionales y son proporcionales que quiere decir que son linealmente dependientes vale podemos hacer el rango si queréis ya efectivamente el rango de esta matriz siempre siempre el rango del producto de a por b bueno pues va a ser o bien uno o bien cero es decir puede ser o uno o cero estas son las dos posibilidades y cero sería la opción en la que bueno pues nos quedase la matriz llena de coeficientes nulos no la matriz nula en ese caso bueno pues es una matriz de rango cero pero si no si cualquier coeficiente este resultado nos da algún coeficiente diferente de cero bueno pues tendríamos rango uno vale así que el rango de a por b es mayor o igual que dos esto en principio es falso vale es falso porque pues porque no puede ser rango 2 el rango de a por b es menor o igual que uno si es uno o cero por lo tanto es correcto vale y ninguna de las anteriores pues sería falso con lo cual la opción correcta era la ve muy bien venga vamos con la siguiente pregunta 6 de vectores vamos a ver nos dicen que tenemos un par de vectores u y v que son unitarios vectores unitarios que quiere decir un vector unitario vamos a recordarlo un vector unitario es aquel cuyo módulo o norma en matemática se pone así con dos flechitas bueno con dos rayitas es un módulo su norma vale uno vale la unidad eso es lo que quiere decir bien si yo tengo esos dos vectores unitarios es cierto que la norma de u son vectores no voy a poner la flechita porque está claro aquí nos lo ponen en mayo en negrita vale para que entendamos que son vectores pero bueno bien esto tiene que ser mayor o igual que uno bueno pues vamos a ver vamos a estudiar esto una manera de estudiar esto es recordando la siguiente propiedad de un vector vale que la el módulo de un vector al cuadrado es el producto escalar del vector consigo mismo vale si hago el producto de u por u vale nos quedaría el módulo de u por el módulo de u por el coseno del ángulo que forman pero como son el mismo vector sería el coseno de cero que es uno y nos quedaría la norma al cuadrado es decir que obviamente yo aquí puedo estudiar cuánto es el producto escalar de un menos uve por un menos uve vale porque esto no es más que la norma de u menos uve elevada al cuadrado y ahora vamos a tratar de desarrollar la parte izquierda vale el producto escalar bueno pues un menos uve por u nos quedaría por u menos uve por u es decir aplicamos la propiedad distributiva que se puede aplicar aquí me quedaría u por u menos uve por u vale sigo aplicándola y me queda u por menos uve que me quedaría menos u por uve y menos por menos me quedaría un más uve por uve bien de esta expresión primera cosa que podemos ver bueno pues que esto es justamente el módulo de u al cuadrado o la norma de u al cuadrado uve por uve lo mismo es la norma de uve al cuadrado y luego nos queda menos uve por u y u por uve bueno v por u y u por uve es lo mismo vale el producto de escalar de vectores es conmutativo y me da lo mismo hacer u por uve que uve por u con lo cual esto sería lo mismo y me quedaría menos dos veces el producto de u por uve y ahora fijaros que pasa pues que la norma o el módulo al ser unitarios esto vale 1 y esto también vale 1 con lo cual nos quedaría 1 más 12 menos 2 veces el producto escalar esto esto de aquí tiene que ser mayor o igual que 1 pues no necesariamente por ejemplo imaginaros que el producto escalar de u por uve nos diese 1 en ese caso 2 menos 2 nos daría 0 y esto no se cumpliría así que en principio no tiene por qué cumplir que la norma sea mayor o igual que 1 puede ser 0 perfectamente eso sí pues pasaría porque el producto escalar de u por uve nos fuese la unidad en este caso por ejemplo pero bueno habría varios casos no nos dicen nada de cuál es el ángulo que forman uve por lo tanto pues no tiene por qué así que la primera opción pues claramente era falsa vamos a ver ahora qué pasa con la opción b el producto escalar de u más uve por u menos uve es igual a cero bueno esto es una verdad como un templo y ahora vamos a intentarlo demostrar para que veáis que esto es cierto porque esto es igual a cero esto es lo que quiero demostrar vale bueno vamos a desarrollar el producto escalar me quedaría u por u que ya por lo que acabamos de ver esto es la norma de u al cuadrado me quedaría uve por u me quedaría menos u por uve y me quedaría menos v por uve es decir la norma de uve al cuadrado bien como podéis ver aquí tenemos que la norma de u al cuadrado nos da 1 y que este valor lo podemos escribir como por u por uve menos u por uve y que la norma de uve también vale 1 por lo tanto esto este 1 se va con este 1 y u por uve menos u por uve pues también se me va y que nos queda igual a cero por lo tanto esto es cierto vale esto es una propiedad que tienen los vectores lo voy a dibujar un poquito en el plano para que se entienda que estoy haciendo no fijaros que lo que estamos diciendo es que si yo tengo un vector u y un vector v y hago la suma bueno pues la suma vectorial ya sabéis que se puede hacer así como la regla del paralelogramo vale esto sería la suma y esto sería la resta un vectorcito que iría desde u a uve bueno pues estos dos vectores siempre 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 van a ser perpendiculares entre sí la suma y la resta de vectores son perpendiculares entre sí y por lo tanto en este caso como son vectores unitarios además bueno pues este producto escalar si son dos vectores claramente perpendiculares ya sabéis que el producto escalar vale cero es otra manera de verlo sin tener que hacer el desarrollo analítico verlo gráficamente pero en cualquier caso la opción b era correcta por lo tanto ninguna de las otras dos falsa también y era la b bueno pues ésta era las típicas preguntas que cuestan un poco más vale el resto de preguntas pues yo creo que ya eran más normales vale más típicas vamos a ver las siete dice esto va de geometría no la distancia del punto p a una recta bien ahora estamos en geometría analítica estamos en geometría del espacio no y tenemos aquí que p es un punto y una recta esta recta me la están expresando en forma continua pero ojito a la forma continua en la que está vale podemos verlo de dos maneras primera manera cuando yo tengo la forma continua recordad que tiene una expresión tipo esto x menos un punto entre la coordenada x del vector vale del vector director de la recta es igual a y menos y sub cero v por ejemplo y zeta menos zeta cero v doble vale donde x cero y cero zeta cero vale sería un punto que pertenece a la recta y el vector el vector de la recta por ejemplo sería el vector de coordenadas u v y w vale esto es lo que dice la teoría pero aquí fijaros que la x la y la zeta tienen que aparecer con un coeficiente que es un 1 y aquí no tenemos un 1 entonces cómo lo podemos hacer esto no bueno pues una manera de transformar esto en la ecuación continua que estamos acostumbrados es verlo así como que x es igual a y dividido entre un medio y zeta dividido entre un tercio esto sería una manera de verlo no es la única e con lo cual el vector de esta recta en este caso fijaros que sería coeficientes o coordenadas 1 un medio un tercio esto es una manera de verlo otra manera de verlo bueno pues a partir de la ecuación de esta recta imaginaros vamos a coger y vamos a desarrollar la ecuación paramétrica vale voy a borrar esto la paramétrica bueno pues decidiros por un parámetro por ejemplo la zeta es igual a lambda vale zeta es igual a lambda si zeta es igual a lambda ya vemos que la x es tres veces lambda porque es tres zeta y la y si yo despejo de aquí la y que me quedaría tres medios de zeta es decir tres medios de lambda con lo cual aquí tendríamos un vector que sería el vector tres lambda o sea tres tendríamos tres medios y tendríamos lambda es decir uno o uno proporcional a este verdad por ejemplo si multiplicamos todo por un tercio fijaros que nos quedaría exactamente tres por un tercio tres medios por un tercio que es un medio y uno por un tercio exactamente el mismo vector director vale así que ya tenemos el vector director de la recta y tenemos un punto de esta recta también lo podéis sacar a partir de la ecuación paramétrica vale a partir de la ecuación paramétrica claramente un punto de esta recta pues sería el punto 0 0 0 vale si la lambda vale 0 pasamos por el 0 0 0 así que tenemos un punto y un vector bueno de las maneras que tenemos para hallar la distancia de un punto p a una recta r la más sencilla seguramente sea pues coger un punto q de la recta sacar el vector que va de q a p sacar el vector director v sub r y aplicar aquí la regla del área de este paralelogramo vale el área de este paralelogramo se puede obtener a partir de el producto vectorial vale producto vectorial del vector que va desde q a p por ejemplo por el vector vr si este es el área y lo divido por la base nos tiene que quedar la altura y la altura es justamente la distancia que me están pidiendo vale así que esta es la formulita que se suele aplicar vale yo os la he demostrado un poco desarrollado gráficamente para que veáis que no hace falta aprenderse las cosas de memoria con un poquito de conocimiento de lo que estáis haciendo pues ayuda bastante no a recordar fórmulas si no os acordáis yo creo que es la manera más rápida vale sacar esta fórmula bueno pues esto es lo que vamos a utilizar para encontrar la distancia del punto a la recta muy bien vamos por lo tanto por pasos primero ya tenemos el punto p tenemos el punto q tenemos el vector q p vale el vector que empieza en q y acaba en p en este caso como q es el 0 0 pues el vector q p que ya sabéis se podría obtener como p menos q pero en este caso bueno pues es simplemente p no sería 2 1 3 y luego v sub r podéis utilizar este pero claro es que este tiene fracciones y me da un poco de pereza entonces voy a coger uno proporcional no pasa nada podéis coger uno proporcional el 3 3 medios 1 o si queréis uno proporcional para que no tenga ninguna fracción pues vamos a coger otro proporcional a este que no tenga absolutamente ninguna fracción por ejemplo multiplicando todo este vector por 2 nos quedaría el vector 6 3 2 que es un vector con números enteros que es más fácil de trabajar vale y ahora vamos a calcular nos el producto vectorial q p por v sub r recordar que esto hay que sacar el módulo de este producto vectorial vale el producto vectorial nos da un vector y luego obtendremos el módulo de ese vector bueno pues este producto se hace con un determinante y jk pones el primer vector que es el vector 2 1 3 y el segundo vector que en este caso hemos cogido 6 3 2 bien y hacéis los determinantes por los menores vale multiplicamos y por el determinante que queda de quitar fila y columna en este caso sería 2 menos 9 o sea menos 7 por lo cual nos quedaría menos 7 y luego vendría menos j vale pero menos j lo vamos a tener que multiplicar por el determinante de quitar fila y columna que sería 4 menos 18 es decir menos 14 y luego vendría la más ca por el determinante de quitar fila y columna que sería 6 menos 6 es decir 0 vale así que nos ha quedado el vector menos 7 14 vale bueno pues a partir de este vector vamos a calcular cuánto vale el módulo de este vector y ya tendríamos el numerador vale vamos a borrar esto que no necesitamos mucho más bien vamos a calcular por lo tanto el módulo qp por vr que sería pues menos 7 al cuadrado más 14 al cuadrado más 0 al cuadrado es decir 7 al cuadrado más 14 al cuadrado más 0 al cuadrado y recordad que hemos de sacar la raíz cuadrada vale módulo del vector bueno pues si hacéis esto 7 al cuadrado os da 49 vale 49 más 14 al cuadrado vale nos daría 245 como no tiene una raíz exacta lo voy a dejar indicado la raíz de 245 esto es lo que nos queda el numerador ahora vamos con el denominador el denominador simplemente ya puedo borrar todo esto calcular el módulo del vector v sub r que hayamos utilizado como he cogido uno proporcional tengo que utilizar este vale así que el módulo de v sub r sería 6 al cuadrado 36 más 3 al cuadrado 9 más 2 al cuadrado 4 raíz cuadrada vale y que nos queda bueno pues esto nos va a quedar la raíz de eh 49 es decir 7 vale bueno pues esto es lo que nos ha quedado así que la distancia sería la raíz cuadrada de 245 dividido entre la raíz cuadrada de 49 resulta que 245 se puede dividir exactamente entre 49 lo podéis comprobar y os va a dar 5 así que esto daba la raíz de 5 que aproximadamente si lo metéis en la calculadora la raíz cuadrada 2 coma veintitrés seis etcétera etcétera vale y esto son unidades unidades de longitud porque es una distancia así que ya podemos decir cuál era la solución mayor que 1 sería correcto menor que 1 es falso y ninguna de las anteriores pues falso vale bueno pues distancia de un punto a una recta yo creo que bastante típico eso sí lo único que podía confundir un poquito es que la ecuación de la recta nos la daban en forma continua pero con estos coeficientes que podían confundir un poquito por lo demás pues nada lo de siempre venga vamos con la pregunta 8 vale aquí de nuevo geometría nos dicen que tenemos un plano ax más bi más dz más d igual a 0 es la ecuación genérica de un plano vale y nos dicen que este plano pasa por el punto 2 0 3 a mí me gusta poner nombre a las cosas así que lo voy a llamar punto p 2 0 3 y contiene la recta r vale la recta r que me la están definiendo a partir de nuevo de la ecuación continua ahora sí es una ecuación continua bueno pues clásica no ya que tenemos muy fácil encontrar un punto y un vector de esta recta zeta menos 2 partido por 2 es decir a partir de la ecuación continua bueno pues un vector de esta recta v sub r serían los coeficientes del denominador vale por lo tanto es el vector 2 1 2 y un punto vamos a llamarlo p sub r de esta recta sería pues lo que está restando a la x a la y a la z en este caso el 1 menos 3 y 2 vale y el plano que yo quiero tiene coeficientes genéricos vale pues vamos a intentar dibujar esto para entenderlo un poquito mejor tenemos aquí la ecuación de un plano pi un punto que está dentro del plano vale y una recta que r está contenida en el plano bueno pues como me piden la ecuación o me están pidiendo los coeficientes a, b, c y d para obtener la respuesta pues yo lo que voy a hacer es pues nada sacar la ecuación del plano la manera más fácil es vamos a ver por ejemplo sacar este vector normal al plano esto sería una manera como bueno pues yo tengo el vector un vector contenido en la recta v sub r esto sería un posible vector contenido en el plano y otro sería pues desde el punto de la recta pr a p esto sería otro vector vale podemos llamarle u bueno pues esto lo hemos llamado v sub r a este le podemos llamar u por ejemplo vale sería el vector que va desde pr a p bueno pues si yo hago el producto vectorial de v r con u ya vemos claramente que nos va a quedar el vector normal vale es una manera otra manera pues saberse por ejemplo de memoria como encontrar la ecuación de de un plano bueno pues la ecuación de un plano se obtiene a partir de dos vectores y de un punto muy fácil bueno vamos a encontrar primero cuál es este segundo vector que hemos dicho sería p menos pr en este caso sería dos menos uno uno cero menos menos tres y tres menos dos vale y por supuesto el otro vector sería el de la recta dos uno dos vale tenemos los dos vectores y un punto aquí podéis escoger podéis coger el punto dos cero tres podéis coger el punto p sub r uno menos tres dos porque los dos están sobre el plano vale bien y recordad que si yo cojo x menos las coordenadas del punto cero eh y menos cero en este caso sería y y z menos tres cojo un vector por ejemplo el vector u que es el uno tres uno cojo el vector segundo vector dos uno dos vale y hacemos este determinante como estos tres vectores tienen que ser linealmente dependientes por estar dentro del mismo plano ser con planarios pues esto lo igualáis a cero esta es la ecuación del plano y resolviendo pues obtendremos a b c y d que es lo que nos pedían bueno pues vamos a hacer esto ya puedo borrar toda esta información que no nos hace más falta y vamos a hacer el cálculo aquí me paso borrando esto es una z z perdón y esto era un tres vale bueno pues vamos a hacer este determinante como por los menores más fácil vale cogeríamos x menos dos y multiplicaríamos quitamos fila y columna tres por dos menos uno por uno es decir seis menos uno que es cinco ahora vendría la i pero la i viene con un menos delante vale por la posición posición impar vale del determinante bien quitamos fila y columna y nos quedaría dos menos dos es decir cero no tiene coeficiente la i vale y por último más zeta menos tres que va a quedar multiplicado quitamos fila y columna y nos quedaría uno menos seis uno menos seis es menos cinco y esto igualado a cero y ya tenemos aquí la ecuación del plano simplemente esto sería cinco x menos diez menos cero menos cinco zeta y menos tres por menos cinco que es más quince igual a cero igual a cero lo vamos a reescribir por ejemplo así vale ordenándolos los coeficientes y ya lo tendrías resuelto y si queréis coger uno proporcional a este también os serviría también esta es la ecuación del plano pi pero también os serviría uno proporcional vale proporcional a este por ejemplo sería pues x menos zeta más uno igual a cero vale bueno pues obtenido la ecuación del plano ahora ya podemos decir quién es a quién es b quién es c quién es d no pues claramente la a vale uno la b en este caso vale cero la c que es lo que multiplica la z sería menos uno y la de sería un uno y ya lo tenemos todo resuelto así que a por b por c por d obviamente ni va a ser positivo ni va a ser negativo va a ser cero porque uno de los coeficientes es nulo así que ni era la a ni era la b era la c vale era igual a cero el resultado era que a por b por c por d nos va a dar igual a cero bueno pues este fijaros bien como lo preguntan vale que no solamente calcular los coeficientes luego hay que pensar un poco cuáles las opciones de las opciones la correcta bueno pues ya lo tenemos venga vamos con la nueve bueno ya dejamos geometría pasamos a análisis y empezamos con un límite vale l es este límite de aquí es el límite cuando x tiende a uno de x por el logaritmo neperiano de x menos x más uno todo esto está dividido por x menos uno por el logaritmo neperiano de x vale bueno pues empezamos haciendo el límite como siempre sustituyendo la x por uno nos quedaría uno por el logaritmo de uno que es cero menos uno más uno y abajo nos quedaría uno menos uno que es cero por el logaritmo de uno que es cero así que cero por cero vamos cero es decir cero partido por cero que es una indeterminación vale la vamos a marcar esto es una indeterminación manera de resolverla bueno pues como hay un logaritmo lo más fácil que me parece a mí aquí es aplicar l'hôpital vale así que aquí aplicaríamos l'hôpital y seguiríamos haciendo este límite este límite lo vamos a resolver derivando vale vamos a derivar numerador y denominador por separado y vamos a hacer el cociente y luego el límite vale la derivada del numerador que sería bueno pues aquí tenemos un producto x por el logaritmo de x derivada de un producto pues derivada del primero que es uno por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo que es la derivada del logaritmo que es uno partido por x menos la derivada de x que es uno y más la derivada de uno que es cero nos queda esta expresión y en el denominador nos quedaría también la derivada de un producto no derivada del primero que sería uno por el segundo sin derivar más el primero sin derivar x menos uno por la derivada del logaritmo que es uno partido por x fijaros que como la x nunca o en este caso no vale cero tiende a uno yo puedo decir que x entre x es uno eso no lo puedo decir si la x valiese cero porque cero entre cero problema no pero como la x no vale no vale cero vale o tiende a uno en este caso pues esto es x partido por x y que puedo decir que es uno y uno menos uno es cero así que yo puedo reescribir esto como límite cuando x tiende a uno del logaritmo neperiano de x dividido entre el logaritmo neperiano de x y fijaros que nos queda aquí x por uno partido por x por la misma lógica de antes pues es uno menos uno por uno partido por x menos uno partido por x hacemos el límite y que pasa pues que nos queda cero arriba y uno más uno menos uno vale lo veis no perdón uno no el logaritmo neperiano de uno que es cero más uno menos uno es decir nos vuelve a dar cero partido por cero otra vez la misma indeterminación que hacemos en este caso bueno pues aplicamos una segunda vez lo pital vale todo esto sería igual esto sería igual igual y por aquí lo mismo esto sigue siendo igual al mismo límite aplicando el hospital vamos a ponerlo así entre paréntesis el límite cuando x tiende a uno y volvemos a hacer de nuevo el hospital la derivada del numerador ahora sería uno partido por x y la derivada del denominador sería derivada del logaritmo uno partido por x más uno la derivada de uno obviamente es cero y menos uno partido por x la derivada de menos uno partido por x la derivada de uno partido por x esto recordad cuando lo deriváis os queda menos uno partido por x al cuadrado vale así que esto sería menos por menos es más uno partido por x al cuadrado y ahora volvemos a hacer el límite que pasa bueno pues que ahora sí uno entre uno nos queda un uno y abajo nos quedaría uno más uno que es dos por lo tanto este límite valía un medio es decir l es igual a un medio como las opciones que nos dicen es que él está comprendido entre un medio y tres medios y entre cero y un medio fijaros que no estamos cogiendo ni aquí ni aquí el resultado correcto que es un medio así que sería ninguna de las otras dos vale perdón l es exactamente un medio para que fuera alguna de éstas deberían ponernos un intervalo cerrado si lo poner abierto quiere decir que el un medio queda excluido tanto en este primer caso como en este segundo caso muy bien pues venga vamos con la pregunta número diez pregunta diez un poquito teórica de funciones nos dicen que para toda función f real de variable real continua en el intervalo a b y derivable en el intervalo abierto a b se cumple que bueno pues una función continua en ave y derivable en ave cumple siempre el teorema del valor medio es decir vamos a explicarlo así rápidamente teorema del valor medio o de la grange que es lo mismo si yo tengo aquí el punto a y el punto b pongamos una función que sea continua y derivable dentro de este intervalo o algo así vale me la invento bueno pues qué pasa con esta función que seguro que existe algún punto entre medias fijaros que aquí entre a y b hay una cierta pendiente puedo dibujar aquí una recta y es muy fácil calcular cuál es la pendiente de esta recta solo tengo que coger lo que mide esto y dividirlo entre lo que mide esto vale pues existe algún punto entre a y b tal que la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto es decir la derivada en ese punto sea igual a la pendiente de esta recta que sería simplemente pues lo que vale la función aquí que es f de b menos lo que vale aquí abajo que es f de a partido entre b menos a esto si despejáis cuánto vale f de b y lo dejáis en función de todo lo demás pues claramente se puede ver que f de b va a ser la derivada en ese punto intermedio multiplicado por b menos a y le podéis sumar f de a dicho otra manera exactamente lo que dice la opción b no que existe un valor teta entre a y b tal que la función en b se puede obtener como lo que vale la función en a sumándole la derivada de la función en ese punto intermedio entre a y b multiplicado por b menos a que es esto que hemos resuelto de aquí bueno pues esto chicos se llama teorema de la grange o del valor medio y es uno de esos teoremas que hay que conocer porque lo pueden preguntar vale lo preguntan en la selectividad y lo preguntan en las pce vale así que hay que sabérselo venga vamos con la pregunta 11 la derivada de una función bueno aquí hay dos maneras de hacer esto la manera rápida y fácil que implica saber un poco de teoría o la manera más farragosa no de ir y hacer esta integral vale en cualquier caso bueno pues tenemos una función que nos la definen a través de una integral esto se puede hacer es una integral definida entre 1 y x de la raíz cuadrada de e elevado a t menos 1 diferencial de t y me piden cuánto vale la derivada bueno pues se puede hacer como digo a partir de lo que se llama el teorema fundamental del cálculo que es un teorema que nos dice lo siguiente si yo tengo una función definida a partir de una integral por ejemplo entre g de x y h de x de f de t diferencial de t la derivada se puede obtener aplicando la regla de la cadena y la regla de la cadena como ya sabéis no es más que integrar la función perdón derivar la función que en este caso sería la función f evaluada en lo que tenéis aquí arriba que es h vale por la derivada de h menos la función evaluada en g por g prima la derivada de g vale en este caso fijaros que es muy sencillo aplicar esto porque por qué pues porque lo que tenemos aquí f evaluado en h que es x sería simplemente la raíz cuadrada de elevado a x menos uno h prima sería la derivada de x que es uno vale y le tenemos que restar la función evaluada en uno por la derivada de uno que es cero así que menos cero es decir dicho de otra manera la derivada era simplemente elevado a x menos uno que era la opción b bueno pues esta es la manera rápida que pasa pues que hay gente que no se acuerda o no ha estudiado este teorema vale bueno hay alguna otra manera de resolverlo si podéis desarrollar esta integral y luego derivar vale un poco más lento pero también saldría vale bueno pues primero vamos a hacer la integral vamos a hacer o vamos a empezar haciendo esta integral primero la integral indefinida como se hace esta integral claro si te sabes el teorema del fundamental del cálculo te ahorras tener que hacer ninguna integral por eso digo que es la manera rápida esta integral bueno pues la manera de resolverla viendo que hay aquí una raíz cuadrada yo lo que haría sería un cambio de variable vale yo me definiría u como toda esa raíz cuadrada de elevado a t menos uno de manera que si os fijáis yo puedo escribir elevado a t vale como u al cuadrado más uno simplemente hemos despejado esto con lo cual derivando a ambos lados me quedaría elevado a t diferencial de t y aquí nos quedaría dos veces u diferencial de u vale con lo cual ya tengo también que vale el diferencial de t y el diferencial de t sería dos u diferencial de u partido entre elevado a t que es u al cuadrado más uno vale bueno pues ya lo tenemos vale ya lo tenemos el cambio de variable con lo cual esto sería la integral de la raíz cuadrada de elevado a t menos uno que todo eso hemos quedado que era u multiplicado por el diferencial de t que hemos quedado que es esto que veis aquí vale dos veces u diferencial de u partido perdón partido por u al cuadrado más uno bien bien así que tenemos que hacer esta integral la integral de dos u al cuadrado partido por u al cuadrado más uno vale bueno pues como se hace esta integral vamos a ver yo lo que haría aquí es eh dividir vale porque esto es una integral racional vale y se puede dividir bueno voy a dejar el cambio vale porque me interesa luego deshacerlo como ya sabéis así que lo voy a dejar pero se ve no es una integral del tipo racional se puede dividir se puede dividir dos u al cuadrado entre u al cuadrado más uno porque tienen el mismo grado vale así que vamos a hacer esta división la voy a hacer por aquí de manera que multiplicando por dos pues me quedaría dos u al cuadrado se lo resto me queda cero y dos por uno es dos y se lo resto y me queda menos dos vale es decir que yo puedo reescribir esto como la integral de el cociente que es dos diferencial de u más el resto que es menos dos partido entre el eh divisor que es u al cuadrado más uno diferencial de u esto y esto es lo mismo eh fijaros que se cumple yo puedo escribir dos u al cuadrado entre u al cuadrado más uno como dos más en este caso menos dos partido por u al cuadrado más uno se puede comprobar que os va a dar exactamente lo mismo bien una vez hecho esto que gano bueno pues que la primera es inmediata y la segunda pues también es inmediata las dos son inmediatas vale la primera me quedaría dos u esta integral y la segunda sería menos dos y esto pues directamente es el arco tangente de u más c vale muy bien ahora no hemos acabado eh hay que deshacer el cambio de variable vale de manera que esta integral vamos a poner por aquí nos quedaría dos u es decir dos veces la raíz de e a la t menos uno menos dos veces es el arco tangente de u es decir el arco tangente de la raíz de e a la t menos uno más t bueno pues esto es lo que nos ha dado la integral como veis bueno pues es un poco rollo pero hay que hacerlo vale y una vez hecha la integral eh indefinida ahora hemos de aplicar la regla de barrow para encontrar cuánto vale f de x porque f de x es una integral definida entre uno y x por lo tanto esto lo tenemos que evaluar en x lo cual nos quedaría todo este resultado arco tangente de elevado a x menos uno y restarle todo esto mismo evaluado en uno vale restarle 2 por la raíz de e menos uno menos dos veces el arco tangente de la raíz de e menos uno bueno pues esto es lo que nos ha quedado f es una función pero todo esto fijaros que no es más que una constante como yo ahora lo que quiero es derivar esta función toda esta constante va a desaparecer la derivada una constante vale cero y pues ya sólo nos quedaría derivar lo que veis aquí vale la derivada de esto sería el primer término dos veces por la raíz la derivada una raíz pues es la derivada de lo que hay dentro que es elevado a x menos uno vale perdón elevado a x menos uno no la derivada de lo que hay dentro de la raíz sería simplemente elevado a x dividido entre dos veces la raíz vale vale y ahora toca la derivada del arco tangente vale la derivada de un arco tangente aplicando lo mismo regla de la cadena y demás sería la derivada de lo que de lo que hay dentro dentro dividido entre lo que hay dentro al cuadrado más uno vale entonces vamos a derivar lo que hay dentro que sería la derivada de la raíz elevado a x dividido entre dos veces la raíz de lo que hay dentro y todo esto está dividido o lo mismo multiplicado por uno partido entre u al cuadrado o sea todo esto al cuadrado elevado a x menos uno más uno vale bien ya casi estamos eh ya casi estamos borro esto de aquí este como veis es un ejercicio largo si lo tenéis que hacer de esta manera vale a partir de aquí bueno pues fijaros que si yo simplemente tengo que digamos simplificar este resultado a ver que nos queda bueno pues aquí me quedaría dos entre dos se me va y me quedaría elevado a x partido por la raíz cuadrada de elevado a x menos uno este elevado a x con este elevado a x se nos va a ir porque este menos uno más uno se me va y este dos con este dos también se me va con lo cual me queda menos uno partido por elevado a x menos uno saco un denominador común aquí también y fijaros es el mismo numerador y el mismo denominador vale pero con potencias diferentes esto está elevado a uno esto está elevado a un medio con lo cual esto es exactamente la raíz cuadrada de elevado a x menos uno bueno como veis da la opción b de la misma manera vale mucho más largo y mucho más complicado la verdad pero llegando exactamente al mismo resultado yo la verdad si queréis que os diga la lo que opino es que el teorema fundamental del cálculo es bastante importante y sirve como veis bastante bastante venga pregunta 12 estas ya son facilitas son de probabilidad vale un dado no trucado se lanza dos veces cuál es la probabilidad p de sacar un 2 en la primera tirada y no sacar el 4 en la segunda bueno pues esa probabilidad sería la probabilidad de sacar un 2 y vale no sacar un 4 en la segunda bueno pero como sacar un 2 en la primera tirada y sacar no un 4 en la segunda son sucesos independientes esto lo puedes describir como la probabilidad de sacar 2 por la probabilidad de no sacar luego un 4 la probabilidad de sacar 2 pues como es un dado normal 6 caras no pues un sexto la probabilidad de no sacar un 4 son 5 casos entre 6 resultado 5 dividido entre 36 y esto pues lo hacéis fácil no con la calculadora a ver cuánto da bien esto a mí me ha dado 0,138 periódico así que se trataba de la opción a entre 0,1 y 0,15 vale lo podéis comprobar con lo cual esta bueno facilita esta pregunta de probabilidad venga vamos con la siguiente la 13 al cruzar rosas blancas con rosas rojas se obtienen rosas rojas el 25% de las veces vale cruzamos 5 pares de rosas rojas y blancas que quiere decir pues que cogemos una roja blanca roja blanca roja blanca así 5 veces a ver que se obtiene estamos haciendo este cruce nos dicen la probabilidad de que no haya flores rojas entre los brotes vale bueno pues estamos contando el número de brotes donde aparecerán flotas rosas perdón rojas y eso no es más que una distribución binomial fijaros es una distribución binomial vale donde n es igual a 5 que es el número de brotes que estamos o el número de pares de rosas que estamos mezclando no estamos cruzando con una probabilidad de éxito que es que salga una rosa roja de 0,25 vale y aquí me dicen la probabilidad de que x que es esta variable aleatoria sea igual a 0 es decir que no aparezca de esas 5 de esos 5 cruces ninguna ninguna rosa que sea roja que no haya flores rojas vale bueno pues esto es simplemente aplicar la fórmula de la distribución binomial y ya estaría vale tenemos combinaciones de 5 elementos cogido de 0 en 0 vale tenemos la probabilidad de éxito elevado a 0 y por la probabilidad de fracaso en este caso que no sea una rosa roja vamos elevado a n que es 5 bien pues 5 sobre 0 nos da 1 0,25 elevado a 0 nos da 1 y esto pues es simplemente la probabilidad que nos pedían 0,75 elevado a 5 vale si hacemos esto con la calculadora vamos a ver cuánto da lo eleváis a 5 y nos va a quedar 0,2373 vale resultado que se corresponde a la opción B entre 0,2 y 0,4 vale creo que es correcto entre 0,2 y 0,4 aquí hay algo que no cuadra mucho porque dice que está entre 0, ah si perdón este me he equivocado este es un 0,3 al copiarlo lo he copiado mal entre 0,2 y 0,3 o a partir de 0,2 hasta 0,4 vale a partir de 0,3 hasta 0,4 bueno pues se trata de la opción A obviamente vale tiene que estar en 0,23 muy bien pues la opción A venga vamos con la siguiente vamos a ver pregunta 14 bueno se trata de una ruleta de un casino tiene 38 casillas 18 rojas 18 negras 2 verdes y jugamos 5 veces apostando siempre al rojo el número N de veces que se esperaría ganar vale pues esperar algo es una esperanza de una distribución que tipo de distribución bueno pues aquí es una distribución en la que tú esperas ganar vale número de veces que ganas cual es la probabilidad P de ganar cada vez que yo juego bueno pues si siempre ha puesto al rojo es que salga rojo no por lo tanto 18 sobre 38 esta es la probabilidad de ganar vale ahora cuántas veces estoy probando esto estoy probándolo 5 veces así que N en este caso es igual a 5 N entendido como número de veces que juego a este juego vale en la distribución binomial X sigue una distribución binomial con N igual a 5 y P igual a 18 dividido entre 38 que es la probabilidad de ganar vale cuál es el valor esperado de esta distribución la esperanza o el valor esperado también se puede escribir así bueno pues para una binomial es N por P con lo cual es 5 por 18 entre 38 vale vamos a hacer este cálculo 5 por 18 lo dividís entre 38 y os va a quedar 2,60 perdón 36 2,368 aproximadamente vale que obviamente se corresponde a un valor entre 2 y 3 vale entre 2 y 3 es lo que esperamos las veces que esperaríamos ganar si jugásemos 5 veces a esta ruleta apostando siempre al rojo vale bueno ya vamos con la pregunta 15 última pregunta también probabilidad combinatoria dice la cantidad N de números impares que se pueden formar con 3 dígitos tomados del conjunto 5,6,7,8 y 9 bueno pues se tratan de 3 dígitos vale esto siempre me gusta hacerlo de una manera intuitiva porque es más fácil fijaros que son números impares así que el último número no puede ser par tiene que ser impar puede ser un 5 puede ser un 7 puede ser un 9 tenemos 3 posibilidades pero como no dice que esos números no puedan repetirse dígitos aquí en principio tenéis 5 posibilidades y aquí otras 5 posibilidades es decir aquí podemos escoger el 5,6,7,8,9 primer dígito y en el dígito de las decenas pues lo mismo no podríamos escoger cualquiera de los 5 5,5 bueno que resultado nos da esto pues 5 por 5 por 3 5 por 5 por 3 que es 75 es decir n número de números que podemos formar impares de 3 dígitos a partir de estos serían 75 números por lo tanto opción A bueno pues esto sería todo chicos como veis la parte de probabilidad un poquito más sencilla alguna pregunta teórica que puede confundir y las preguntas de análisis y geometría pues yo creo que bastante clásicas espero que os haya sido muy útil este vídeo y nos vemos en el próximo muchas gracias